1, 2, 3... Pasa una estrella fugaz, pasa un avión, una lechuza, un plato volador Pasa una tormenta cruel, la inundación, mojan las cartas que nadie envió Pasan y pasan y vuelve a pasar, cada minuto lo siento detrás Pasan y pasan y vuelve a pasar, cada minuto lo siento detrás Pasa un pájaro cantón, con el calor, corriendo un gato detrás un ratón Pasa un auto y un camión, en la estación, tira petróleo por todo el playón Pasan y pasan y vuelve a pasar, cada minuto lo siento detrás Pasan y pasan y vuelve a pasar, cada minuto lo siento detrás Pasan y pasan y vuelve a pasar, cada minuto lo siento detrás Pasa un coche negro que lleva un cajón, pasan los autos en la procesión Pasan y pasan y vuelve a pasar, cada minuto lo siento detrás Pasan y pasan y vuelve a pasar, cada minuto lo siento detrás Cada minuto lo siento detrás Pasará ese dolor que te causó Fiebre, mareos y preocupación Pasa un viento, un huracán en el cielo Deja tu nombre con otro color Pasan y pasan y vuelve a pasar Cada minuto lo siento detrás Pasan y pasan y vuelve a pasar Cada minuto lo siento detrás Pasa un gran propalador como un actor Posiferando clama su pregón Pasa tu mejor canción y la peor Queda sonando en todo el fogón Pasan y pasan y vuelve a pasar Cada minuto lo siento detrás Pasan y pasan y vuelve a pasar Cada minuto lo siento detrás Pasan y pasan y vuelve a pasar Cada minuto lo siento volar Pasan y pasan y vuelve a pasar Cada minuto lo siento detrás Pasan y pasan y pasan y vuelve a pasar Pasan y pasan y vuelve a pasar Gracias.